Ya estamos aquí con el Alicente Mira pues lo que escuchaste ayer Yo eso vengo a aclarar, por eso me traje la Iri y la casa Que aclaren esas babosadas Yo sé que no vivimos, pero yo lo que quiero es regresar otra vez Y más que la Iri me está chingando la vida que ya no quiero Tal vez ella piensa que ya no quiere que yo regrese Pero si la Iri lo dijo por algo ha de ser Vos tampoco no te vengas a ser el santo aquí el inocente delante de mi también Ah por eso los traje que aclaren Si en verdad cuantas veces Lo que no escuché claramente cuando la Iri dijo Que vos te llevabas a las cartas a ver a donde Vaya viste, yo eso le dije a la Iri ese Allá de hoy Yo estaba comprando Y como digo yo Yo también estoy parando mis orejas No estoy con mis orejas cerradas Acaso que yo tengo tapado El hoyo de mi oreja que no escuché bien Perfectamente lo que la Iri dijo Yo lo aclaré a cuantas Por eso como le dije yo cuantas veces he llevado A traer para aclarar Una vez Solo esa vez que ella iba a llover Y me dijo te doy un aventón Ah bueno le dije yo Allá fue donde él me bajó Él se le ofreció entonces a traerla Pues si como salimos Cuando nos quedamos grabando Ah si si todos nos dimos tanto Vamos Cata te voy a pasar llevando Te llevo y allá te dejo Vaya me dijo la Cata lo traje Y allá lo dejé y yo me entre para acá Pero yo le digo que conmigo Que no se vaya a venir a ser el inocente Porque conociendo la clase que es él Y aparte de que él anda solo En la calle Acaso yo ando con él cuidándolo Pues yo no ando atrás de vos La Cata me puede venir a decir a mi Solo fue ayer o solo fue ese día Que nos diga la INDI Ya que venga a decirle a ella que va a clara Yo le escribo a la INDI Que la INDI fue la que dijo Pero si la INDI no lo hubiera dicho Si la INDI no lo hubiera dicho Nadie lo hubiera dicho La ha llevado 10 veces y 5 veces Yo solo mencioné que tal vez Otra mujer te daba el dinero Y a mi me estás echando la culpa Eso fue lo que yo mencioné Eso si lo dije yo Cuando habló algo ya te dije que lo acepto ¿Y usted me prestó el pesto? Es que yo no te he dado nada. ¿En qué cabeza cabe que yo te voy a andar prestando dinero a vos? Con mis deudas que tengo encima. Yo ya le dije a la Ingrid. Si bien ella te va a prestar dinero a vos, que te lo dé. Pero vos te lo vas a hartar donde a vos se te pega la regalada. Gana, te dije. Pues sí, pero... Tampoco me vas a venir a traer a mi nena y te la vas a llevar. Te dije. Y lo mismo se lo dije a la Ingrid. Y que le quede bien claro, le dije yo. Porque conmigo no van a andar jugando, le dije yo. Así le dije yo a la Ingrid. Que conmigo no va a andar jugando ella. No te dice usted si es cierto que te dio dinero o no te dio. ¿Qué le daba dinero a él? Hártenselo ustedes. O mirad donde te lo vas a meter vos. Pero yo lo traje para llevar a pasear a la nena. No puedes meterse el dinero. Métetelo, tragártelo. ¿Se lo vas a comer o qué lo vas a hacer? ¿Cómo se lo va a pagar? Le dije que no lo va a pagar. Ella dice que no pues. Ella toda la vida dice que no tiene miedo. Pero mira en qué sentido cabe que yo tengo miedo. Si mira yo estoy acostumbrada. Cuando yo hago algo y hablo algo yo lo digo. Yo lo afirmo. Yo no soy de las que me echo para atrás. Si por eso me van a dar verga que me den verga. Pero por qué por la verdad. Yo no tengo necesidad de bajar a uno o a otro. Si me dan verga merecido porque está involucrando a la cata que sabe para donde lo llevo yo. Está bueno pues. Vaya Dios. No tienes un huevo también. Ay Dios. Porque ella dijo de que no había dicho. Pues si ella dijo. No lo que pasa es que. Si yo lo veo. ¿Qué se ha hecho para atrás después de decir las cosas? No lo había dicho. Pues no. Ella dice que no. Bien. Yo le dije a la chenta. La chenta mismo lo dice. Usted dijo de que me había llevado. Pero usted dijo de que no había dicho que sabes para donde me llevaba. Pues si va y la chenta lo está diciendo también. Mira allá. Allá. Escucha bien. Allá yo mencioné. En la sede mencioné que yo le dije a la chenta que el Elmer me acusaba a mí. Tal vez otra mujer le daba dinero. Y la cata te daba a hacer para donde dijo. Y también te mencioné. Pues por eso. Donde yo dije que el Elmer se llevó en la motobús. Eso si lo mencioné yo. Vaya pero ella está diciendo que sabes para donde. Pero yo no dije que sabes para donde. Pues eso si lo mencioné yo. ¿Cómo le dijo para doña Vicente? Eso no lo mencioné yo. Es que ella dijo. ¿Cómo yo voy a andar? Dijo si yo no soy. Es la cata dijo ella. Que andas jalando vos para allá o para acá. No sé cómo se dijo ella. Vaya entonces es la misma palabra que fue la que mencionó la Ingrid. ¿Y ustedes qué piensan que yo soy? Ustedes que están pensando que yo soy sorda. ¿Estoy o qué? Si yo escuché perfectamente lo que la Ingrid dijo. A ver la Ingrid no quiere que yo regrese. Pero la Ingrid no dijo eso. Vaya entonces si lo dije. Vaya yo que se han encontrado. Vaya entonces. Lo que queda de mal es que se ha hecho para atrás. Es que yo no me he hecho para atrás Cata. Bien porque ahora lo que está diciendo la gente. Vaya ya pues ya si lo dije lo dije. Vaya ahí está. Solo así. Pues sí porque así lo dijo la Ingrid. Así lo dijo. ¿Tal vez quiere que yo me junte con usted? ¿Por eso no quiere que yo regrese a otra con él? No en ningún momento. ¿Para qué? ¿Aquí a ver que te dio posada? Porque vos así llegaste con el cuadro y todo. Pues sí. Pero de ahí para allá pues no va usted. No. Tal vez no quiere que yo vaya otra vez a dormir con ella. Para la cara. Por eso no quiere que regreses con la Vicenta. ¿Pero no quiere? No. No. Qué puchito. No. Yo así estoy bien como estoy. Pero yo claramente le dije a la Ingrid también como se lo dije yo. Si ellas te quieren dar el culo que te lo den. Pues sí. Si ellas te quieren dar el culo que te lo den. Pero menos como le dije a la Ingrid. Menos que me vaya a venir a decir y me va a involucrar a mi nena en sus asuntos de ustedes. Igual la Cata si ella te quiere dar el culo que te lo den. ¿Pero y cómo me va a dar? Yo al menos. ¿Pero al menos? Pues sí. Yo al menos no. ¿En qué cabeza cabe de que yo va a andar ahí acostándome con él? Ah pues tal vez no quiere. No. Por eso me está diciendo que le están involucrando a la Cata también. Es cierto. Yo tuve que ver con esa persona. Pero yo te lo dije de que no. Con vos no. Ni con otro. ¿Oíste? Pero eso quiere. Es cierto. Uno comete errores. Pero tampoco quiere decir que me anda acosando con todo el mundo. ¿Oíste? Pero usted eso quiere también. Está totalmente equivocado. Porque yo no te ando vigilando a vos también. Ni te ando velando. Sí, pero. Ella no quiere que tal vez yo vuelva a traer con vos. Pero si ella lo dijo por la derecha. ¿Entonces por qué se hace para atrás de la babotada? ¿Por qué me anda jalando a mí? ¿Por qué me anda jalando que yo te ando pesando dinero? ¿Por qué mujer si no hasta allá lo aviento ve? Ay Dios, sí que tiene que ser mujer. Aquí estoy. Como toda la vida soy la chicozuta aquí y aquí. Como lo mira bien vos, por eso se aprovecha de él. Yo fuera chicozuta, allá le entierro la cara. Ay, entonces ¿qué esperas para hacerme vos lo que estás pensando? ¿Qué esperas? Porque no me está dando. Lo que pasa es que vos mañana tenés también y querés venir a quedarte bien aquí conmigo delante de mí. Por eso venimos aquí. No, por eso traje yo que aclaren ellos también. Vaya, yo ya estoy ahí confesando que sí, yo le dije a la chenta eso. Pero lo que está diciendo la chenta usted no lo se echa para atrás de la babotada. Es que yo no me echa para atrás él, me lo entendí. ¿Cómo que no oye qué es lo que dice la chenta pues? Y no dijo nada ya. Yo no estoy diciendo las otras cosas que yo pienso de vos. ¿Vas? Porque vos si vas a andar con la mujer que te despega la regalana. Porque ella nos dice que yo para arriba y para abajo la chenta. ¿Qué tiempo me va a quedar a mí? Ahí sí. ¿Qué tiempo para la chenta tengo yo? Pena tengo tiempo para hartarme y mucho menos para otra. ¿Pero tienes celos por él, me puede ir, Chentona? ¿Tienes celos por él? No, lo que pasa es que como le digo yo, de que él viene a decirme que quiere regresar conmigo de nuevo otra vez. ¿Y cómo uno va a empezar a regresar con él otra vez así? Yo quiero regresar cuando llegue a su pato o quiero regresar otra vez. Pues aquí ya no vas a venir ya. Sí, porque si el perro río vio, pues qué piedras trae. Pues sí, esa es la verdad que les digo yo. Y si ella dice que los vio es porque no los vio. Pues sí, ahí se los vio. Yo le hago para atrás también, o sea, sí, es cierto. Ese día sí, él me trajo ahí con espinas. Nosotros lo vio a venir, la chica también. No, porque ella dijo que es para arriba y para abajo. Es que yo no mencioné que la andas cargando para arriba y para abajo. Pero así lo está diciendo, ella escuchó bien, hasta yo lo escuché. Yo no mencioné, porque acaso yo me ando aplanando la calle ahí en Javi. Ah, no. ¿Yo no? ¿Aplanando montes y ando? ¿Y por qué la Chenta dijo que hacía ella? ¿Acaso vas a poner de cochón para que estés diciéndolo para gustar? ¿Acaso vas a decir eso? Pues sí, eso fue lo que ella dijo también. Lo que pasa es que ella tiene su problema. Ella si no está asustada, porque ya no hay ni cómo arreglarlo. Uy, entiende también, ¿no? Es que uno no entiende. Como le dijo a la igre, tal vez es un jalón que le dan ya no, mira. ¿A mí no me dan jalón? Mira, bendito sea Dios, aunque sea. No le dan jalón en el carro, sí, mira. Gracias a Dios, Ingrid, gracias a Dios. Gracias a Dios, ya lo dije ya. Yo con mi esfuerzo estoy cancelando mi moto. Y como dijo, yo no tengo moto, no tengo bicicleta para decir, ah, no. O sea, él me dijo, te doy un aventón. Va, está bien, le dije yo. O sea, ¿qué de malo es eso? Sí, es cierto. Yo tampoco dije que andas para ahí para abajo con Elmer. No dije que te vi salir con la cata de la sede, saber para dónde. Pero usted lo dijo que yo parí para abajo. Vamos así punto por punto. ¿Cómo le dijo la cata a usted? Yo. Perdón. No, ella lo dijo. Esperate, que hable uno primero. Que con la cata si anda para allá y para acá, dijo. En cambio, yo no dijo ella, porque yo le fui a quitar allá. Porque está enojada que yo le... O sea, que vino aquí, ella vino aquí, fue a decirme unas cosas y... Y ahorita ella dice que la vio salir de la sede. Sí. Decía que no es para... No solo yo la vi, la vio la Dairi y todo. Pues sí. Ahí estaba la Dairi, estaba la Lucha y va a partir. Ahí está el primer error, porque ella dice que usted dijo que la anda para arriba. Pues sí, porque ella lo dijo. No, yo en ningún momento he dicho eso, si acaso yo me ando para arriba y para abajo. ¿Quién le dijo así? La Ingrid lo dijo. No, la Ingrid lo dijo. No, eso fue. No, eso fue. Eso fue mentira. A la vio la Dairi. No se está viendo cara de mentirosa. No, pero yo no lo dijo. No, pero yo no lo dijo. Que ella andaba para arriba y para abajo, porque yo tampoco ando ahí para arriba y para abajo después de mi trabajo de una vez para mi casa. Yo no ando ahí aplanando calle ahí. En el cruce para que lo vean. Vaya, pero usted claramente lo dijo también. No, no, no. Usted dijo. Usted no le interesa. Usted dijo. Este, a mí no dijo, pero a otras mujeres sí, porque a la cata lo anda jalando para allá y para acá en la moto, dijo. Vaya, entonces qué más claro está. Que más claro está. Hasta la mentirosa le está diciendo a usted también, solo para que se dé cuenta, checa. Como digo, yo apenas tengo tiempo para hartar y mucho menos para... Va, igual yo apenas tengo dinero para mí, porque tenemos que andarte prestando. Por eso es que llegó... Va, del piso usted me lo prestó. ¿Por qué? Porque vos primero me andas involucrando en tus cosas. Porque usted tal vez no quiere que yo regrese y traje con él. y yo lo mismo te llevo apenas usted tiene su familia y yo tengo la mía y yo no puse a pensar en eso porque yo no quiero ni problemas con usted ni con usted también claro que sí, todos tenemos familia no se vaya con el elma no, porque como le digo, en realidad fue ese día y solo yo me había quedado ahí porque teníamos que hacer teníamos que grabar, verdad entonces, como ahí habían otros trabajadores entonces y ahí todos nos dimos cuenta ese fue el único día que él me dio un jalón nada más incluso hoy en las mañanas le dije a Brian, usted Brian ni siquiera me dio un jalón le dije yo porque él iba en la moto yo no te vi, me dijo y estuvo bueno porque ya viendo la situación así es mejor a pie uno madrugar más y llega así a tiempo uno ahí, verdad pero la verdad es que como le dije más le cae que el aire se hace para atrás yo no me hago para atrás elmer lo que pasa es que también el aire es enojado está que la iri lo dijo también yo estoy enojado porque él quiere que yo vaya a vivir quiere entrar aquí pues si, eso quiere está loco dale jalón cuando se vaya le doy jalón tal vez ella quiere así también yo gracias a Dios por eso yo le dije yo le dije le dije yo ese día a la iris claramente se lo dejé aquí cuando ella vino aquí porque yo a mí cuando yo les hablo les hablo las cosas enfrente porque no me gusta andar pues hablando las cosas por detrás porque por detrás no me voy a quitar nada tampoco por eso yo le dije a ella si ella como ese día que pasó saber usted yo no sé como te dije a vos no sé que andas haciendo de andar de chula